bienvenidos a vuestra cita diaria con el yoga mañanero vamos a empezar sobre las rodillas y levanta los deditos para hacerlo un poco más intenso si te apetece desde aquí relaja los hombros mueve los de lado a lado cierra los ojos y toma tres grandes respiraciones inhala y exhala deja ir con la siguiente inhalación eleva los brazos y nada eleva los brazos y exhala deja ir una vez más y nada eleva los brazos los deditos de los pies ya se empiezan a notar pero aguanta y exhala deja ir una vez más una última vez inhala eleva los brazos y exhala deja ir balancea los de lado a lado y llévalos hacia adelante suelta los deditos de los pies y muvelos un poco dejando que circule la sangre entre ellos y vuelve a sentarte sobre tus talones si es muy incómodo siéntate sobre el empeine no pasa nada desde aquí eleva los brazos dobla el codo derecho y con la mano izquierda empuja el codo de manera que quede por detrás de la cabeza puedes quedarte aquí puedes ir a buscar con la mano contraria los deditos por detrás de la espalda y exhala deja ir y nada eleva los brazos aguanta esos deditos de los pies piensa en lo bien que los estás tratando les estás dando un poco de atención dobla el codo contrario normalmente nunca les hacemos caso colócalo por detrás de la cabeza la mano derecha va a ir por detrás de la espalda y quizás encuentras tus deditos si tienes una cuerda un cinturón es una buena oportunidad para usarlo y exhala relaja manos a la esterilla y suelta deditos desde aquí coloca las manos a los lados de la esterilla índice mirando hacia adelante y vamos a empezar a subir caderas buscando el perro boca abajo adho mukha nos quedamos aquí un par de respiraciones quizás haciéndole caso al cuerpo si necesita moverse de un lado a otro apretando bien con las manos y llevando las caderas hacia detrás una respiración más y poco a poco ve elevando los talones de manera que las caderas vengan hacia delante y encuentres la postura de la plancha aprieta bien las manos crece hacia arriba separando tus escápulas lleva la rodilla derecha a la nariz y después hacia atrás la rodilla izquierda a la nariz y después hacia atrás y así un par de veces más derecha izquierda derecha izquierda y vuelve al perro boca abajo si lo necesitas puedes usar la postura del niño para descansar una respiración más aquí volvemos a la plancha y nada rodilla nariz y izquierda y izquierda y derecha separa escápulas y izquierda derecha y izquierda y el perro boca abajo no se espera respira respira aquí con la siguiente inhalación junta los dedos gordos de los pies eleva talones y lleva la pierna derecha hacia arriba ábrela hacia un lado llévala todo hacia el lado que puedas y después vuelve a juntar deditos inhala a la derecha hacia arriba creamos un gran círculo y bajamos inhala a la derecha hacia arriba y llévala entre tus manos dobla la rodilla izquierda relaja los deditos y eleva los brazos encontrando un lunge alarga bien los brazos hacia arriba y poco a poco ve llevando las caderas hacia detrás los brazos hacia delante y nos vamos a sentar encima del talón inhala a la derecha hacia arriba y exhala hacia el pie y exhala hacia el pie nos movemos como una ola y inhala una vez más y hacia el pie nos quedamos aquí quizá puedes relajar las manos a la esterilla y dejar que el estiramiento se centre solo en la pierna delantera y no haya presión en el cuello vuelve a tu respiración vuelve a tu práctica y deja fuera y deja fuera cualquier otra cosa desde aquí coloca las manos a un lado de la cadera mueve el pie hacia un lado para poder sentarte dobla la pierna derecha y llévala por fuera de la pierna izquierda mano derecha va a ir hacia detrás y al inhalar alarga el brazo izquierdo y llévalo por fuera de la pierna derecha buscando más ciendas en la postura del pez puedes tomártelo de manera más sencilla abrazando el brazo piensa que nos acabamos de despertar una respiración más y desde aquí voy colocando una rodilla sobre la otra para la postura de Gomukasana la postura de la vaca recuerda lo que hemos hecho al principio de la práctica inhala, eleva el brazo izquierdo al brazo contrario dobla el codo y con la mano derecha empújalo hacia abajo suavemente intenta que no se doble la espalda mantener la espalda y el cuello erguido puedes quedarte aquí o puedes ir a buscar la mano contraria por detrás de la espalda inhala, abre pecho y exhala lleva el peso hacia adelante para donde puedas intentando sobre todo no doblar la cabeza mantenerla erguida recordando que puedes usar aquí tus cuerdas incluso un jersey o un cinturón cualquier cosa que te vaya bien inhala para subir y exhala, relaja tomate aquí una respiración y poco a poco vamos a deshacer el cruce de las piernas para buscar otra vez el perro boca abajo desde el perro boca abajo respira profundo paso a paso vamos a ir llevando los pies hacia el inicio de la esterilla cógete los codos contrarios y balanceate de lado a lado relaja los codos y ve subiendo vértebra a vértebra abriendo el pecho nos vamos a dar la vuelta para mirar al otro lado de la esterilla y nada eleva los brazos mira hacia arriba y al exhalar baja manos a la tierra en lugar de caminar con los pies hacia detrás vamos a hacer todo lo contrario perezosamente llevando una mano hacia adelante y después la otra encontraremos nuestro perro boca abajo busca la postura de Adho Mukha junta los dedos gordos de los pies y al inhalar eleva talones deja que la pierna izquierda flote hacia arriba ábrela hacia el lado creando un gran círculo y bajamos eleva talones una vez más subimos la pierna creamos ese gran círculo y juntamos deditos y la última vez subimos pierna y esta vez llevamos el pie entre las manos doblamos rodilla inhala para subir los brazos Anjaneyasana relaja los deditos del pie de detrás y al exhalar ve llevando el peso hacia detrás los brazos hacia adelante para sentarnos encima del talón inhala eleva los brazos exhala manos hacia adelante inhala eleva abre pecho exhala muévete inhala hacia arriba una última vez y exhala manos a la esterilla manos al pie o a donde llegues intenta intenta que tu pie esté activo con los deditos mirando hacia ti buscamos estirar la parte detrás de la pierna quizá puedes llevar tu atención hacia esa parte del cuerpo intentar dirigir tu energía allí una respiración y al exhalar vuelve al centro y con las manos eleva cadera para poder sentarte vamos a doblar la pierna izquierda y llevar el pie por fuera de la rodilla derecha buscamos abrazar la pierna y la mano izquierda se va por detrás en la postura del pez o mat siendo a la sana crece el arco con la columna una respiración más y exhala vuelve al centro rodilla sobre rodilla postura de la cara de baka go mukhasana encuentra una forma en la que estés cómodo inhala eleva el brazo contrario el derecho en este caso dobla el codo y con la mano empújalo por detrás de la cabeza quédate aquí o si deseas continuar puedes llevar la mano contraria por detrás de la espalda y buscar deditos otra vez te puedes quedar aquí o inhalar para abrir el pecho y empezar a llevar el peso hacia delante dos respiraciones y poco a poco vamos volviendo deshacemos con las manos y vamos a ir a buscar el perro boca abajo postura de adho mukha esta vez vamos a juntar los pies y las manos al centro de la esterilla dando un paso con el pie y otro con el otro pie y después con la mano hacia detrás hasta que nos encontremos en el centro busca codos contrarios balanceate de lado a lado y poco a poco ve subiendo vértebra a vértebra hasta encontrar tagas la postura de la montaña manos al pecho y vamos a tomar una gran inhalación aquí antes de acabar esta práctica inhala y exhala namaste